El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció este miércoles que dimitirá de su cargo al frente de su partido y del Ejecutivo, con vistas a promover un cambio y una renovación en la formación gobernante. Kishida afirmó en rueda de prensa que su formación, el Partido Liberal Democrático, debe mostrar al público que ha cambiado y que se ha renovado, de cara a los comicios internos previstos para el próximo mes, y dijo que su renuncia es la mejor forma para ello. El mandatario nipón explicó que con su renuncia pretende asumir la responsabilidad y recuperar la confianza del pueblo en el Partido Liberal Democrático, tras el escándalo de financiación irregular que desencadenó una crisis dentro del partido a finales del año pasado y hundió los índices de popularidad del primer ministro. Así, el político presentará su renuncia como primer ministro una vez sea elegido el nuevo presidente del conservador Partido Liberal Democrático, que gobierna en amplia mayoría con el partido budista Komeito. Kishida, que se mostró orgulloso por su trabajo durante los tres años que estuvo al frente del Ejecutivo nipón, destacó la cumbre del G7 celebrada en Hiroshima el año pasado, el refuerzo de la alianza de seguridad con Estados Unidos y la mejora de las relaciones con la vecina Corea del Sur y con los países del sur global. Todo ello en un contexto de división creciente en la comunidad internacional.